¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bueno, pues en TINEC estamos muy contentos porque vamos a comenzar nuestra gira por América Latina con el curso manual completo de sublimación. Iniciamos este 22 de febrero justamente en la Ciudad de México, en las instalaciones de TINEC y posteriormente nos vamos a la ciudad de El Salvador, el 3 de marzo, para pasar el 17 de marzo a la Ciudad de Panamá, 19 de marzo en Costa Rica y regresamos a México el 25 para estar con nuestros amigos de Monterrey. Entonces vamos a visitar más de 10 países como son Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana y muchos países más. Estén al pendiente de nuestras redes sociales porque podrán encontrar las fechas y los lugares exactos donde el manual completo de sublimación se va a impartir. Espero verlos a todos en cada uno de los países y estoy seguro que vamos a compartir muchos detalles, muchos tips sobre sublimación. ¡Nos vemos pronto!